¿Conoces Adobe Design? Adobe Design es un servicio basado en la nube que nos permite gestionar la firma electrónica y la tramitación de documentos con total validez legal. Formularios, contratos, matrículas o autorizaciones, tanto de instituciones educativas, gubernamentales o entidades comerciales. Lleva a tu equipo de administración al siguiente nivel con Adobe Design y la tramitación de las firmas electrónicas. Ahorraréis tiempo y costes, mejoraréis la experiencia de usuario, reduciréis el uso de papel, agilizaréis los procesos de firma y obtendréis mayor seguridad en las transacciones de firmas y documentos. Será posible firmar desde cualquier lugar y cualquier dispositivo con acceso a Internet. Y gracias a la integración con Microsoft y otras plataformas, podréis usarla fácilmente desde distintas aplicaciones. Ahorra y mejora tus procesos de gestión. Sube de nivel con Adobe Design. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!